¡PATRULLA CANINA AL RESCATE! Elige un lugar al que ir. ¡Vamos! Elige un cachorro. ¡Has vuelto! No hay trabajo demasiado grande o cachorro demasiado pequeño. Algunos meteoros cayeron del núcleo de la torre. La torre no funcionará correctamente sin ellos. ¿Puedes empujar estos meteoritos de vuelta a la torre para energizarla? ¡Muy bien, Pop! ¡Lo lograste! ¡Todos estamos energizados! ¡Conseguiste dos estrellas! ¡Excelente! ¡Gracias a esa energía de meteorito, nuestra torre está funcionando de nuevo! ¿Qué es esto? ¡Se ha visto a Harold volar alrededor de nuestra torre! ¡Usa el torre! ¡No! ¡Harold arrancó la torre del suelo con su robot gigante! ¡Pero voló demasiado lejos y ahora está en el espacio! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! Toca rápidamente para volar alto y suelta para volar más bajo. ¡Vuela a través de tantos anillos de energía como puedas para recolectar energía Mighty! ¡Listo! ¡Tienes su piel! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Tiene su piel! ¡Suficiente! ¡Es hora de usar tu poder, Mairi! ¡Felicidades, Skye! ¡Salvaste la Paw Patrol Tower! ¡Colócate sobre el círculo para atrapar la pelota! ¡Atrápalas todas para ganar! ¡Buena suerte! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Bien! ¡Bien, Cachorro! ¡Casi lo logras, Cachorro! ¡Encuentra algunos chuches para ganar un premio! ¡Lleva la tapa roja a la boca de incendios para arreglarla! ¡Ups! ¡Una boca de incendios perdió su tapa roja! ¿Puedes encontrarla? ¡Skye! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Toca el botón rápidamente para recoger las manzanas! ¡Gana el primero que las consiga todas primero! ¡Excelente! ¡Guau! ¡Genial! ¡Genial! ¡Termina! ¡Riega las flores con Marshall y mira cómo crecen! No dejes de buscar las super chuches oír rumores sobre lo especiales que son durante el evento ¡Buen trabajo, Cachorro! ¡Buen trabajo, Cachorro! ¡Ay! ¡Los drones de entregas le han robado las frutas al señor Porter! ¿Puedes llegar hasta ellos para que suelten las frutas? ¡Toca para comértela! ¡Cuando tu cachorro come un super chuche puede ir muy rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! el botón mientras estás debajo de los choclos para atraparlos. ¡Excelente! ¡Maravilloso! ¡Bien! ¡Maravilloso! ¡Excelente! ¡Lo lograste, cachorro! ¡Wow! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Maravilloso! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Ahí! ¡La alcaldesa Goodway nos quiere pedir algo! ¡Vaya! ¡El agua de la boca de incendio se está inundando la calle! ¡Mighty Sky! ¡Oh, no! Toca rápidamente para empujar el camión. ¡Buen trabajo! ¡Ese camión está de vuelta en la pista gracias a ti! ¡Mira! ¡Hay algo flotando en el mar! ¡Vamos a verlo! ¡Mira! ¡Aquí puedes construir un castillo de arena! ¡Lleva un balde de arena cualquiera a la plataforma de castillos! ¡Voleibol con Wally! ¡Colócate adentro del círculo para golpear la pelota! ¡No dejes que la pelota toque el suelo si quieres ganar! ¡Wow! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Ups! ¡Ya casi lo tienes! ¡Wally está muy impresionado! ¡Se muere de ganas de volver a jugar! ¡Colócate sobre el círculo para atrapar la pelota! ¡Atrápalas toque! ¡Elige a quién quieres visitar! ¡Acá, ha, ha, ha! ¡Colócate! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina